Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Emprende Zona México y pues bueno, gracias por sintonizarnos. Ya sé que estaban esperando este día con una ansiedad, pero ya estamos aquí. Y pues bueno, el día de hoy tengo a dos invitados que pues bueno, gracias a ellos este proyecto está creciendo y con el apoyo de ellos y con la visión que compartimos, estamos haciendo que este proyecto de Emprende Zona México pues crezca. Y tenemos aquí a mi derecha al licenciado Eric Ayala, que es subdelegado de la comunidad de Valle Verde, Ixtapaluca, Estado de México. Y aquí a mi izquierda tenemos al ingeniero Julio Ábalos, igual es parte importante del proyecto de la subdelegación. Así es este Salvador. Sé que está un poquito nerviosa aquí el ingeniero, pero no, aquí vamos a empezar a fluir. Pues bueno, unas palabras antes de empezar. No, pues antes que nada, muchas gracias. Le agradezco aquí a licenciado Salvador la invitación para poder venir a platicar, a mostrar el trabajo que estamos haciendo el día de hoy para la juventud, no nada más de la comunidad de Valle Verde, sino para la comunidad de Ixtapaluca. Así es. Y pues bueno, Emprende Zona México está enfocado y hecho para ti que estás emprendiendo un negocio, para ti que estás por emprender y que o que ya estás dentro del emprendimiento. Pues bueno, este programa es para ti y en un momento regresamos. Transmitiendo desde Valle de Valle tenemos un espacio para ti. Hablando Derecho, los martes a las dieciocho horas, tiempo del Centro de México, a través de Radio Mix Valle 32.1. Tú también puedes ayudarnos a tener un municipio más limpio. Evita tirar basura en calles y coladeras. Cuida las áreas verdes y de ser posible adopta un árbol con nosotros. Juntos hacemos un Valle de Chalco más limpio y verde. En Radio Mix Valle nos preocupamos por el bolsillo de nuestros seguidores. Por eso traemos para ti, laboratorios con salud. Es muy fácil pedir tu descuento. Acércate a la ventanilla y di que nos escuchaste en la radio de Valle de Chalco. Estamos ubicados en Avenida Tezosomoc, Manzana 29, Lote 22. San Miguel, Jico. Valle de Chalco Solidaridad. Estado de México. Visítanos y sé parte de esta comunidad. En Laboratorios con Salud nos preocupamos por tu salud y la de tu familia. Por eso te otorgamos un 10% de descuento por parte de la radio de Valle de Chalco y tu laboratorio con salud. Comencé a probar el alcohol cuando cruzaba la secundaria para que me aceptaran mis amigos. Solo que yo bebía más que ellas y ellos y por esa razón se alejaron. Ahora no sé qué hacer. Mayor información al cincuenta y cinco cincuenta y siete cero cinco cincuenta y ocho cero dos. Lada sin costo. Ochocientos cinco seis uno treinta y tres sesenta y ocho. Ya es hora de sintonizar la mejor programación de música, deporte, espectáculos, entrevistas y más. Solo aquí, en Radio Mix Valle. Regresamos después de unos breves comerciales. No le cambies. Pues bueno amigos, estamos de regreso aquí en su programa Emprende Zona México y pues bienvenidos y una vez más les presento aquí a licenciado Eric que pues bueno, nuestro amigo licenciado nos está apoyando en este proyecto que se llama Emprende Zona México y ellos nos están dando la oportunidad de llevar este proyecto aquí a lo que es la comunidad, la subdelegación de Valle Verde, Ixtapaluca, Estado de México. Y pues licenciado, unas palabras, díganos qué es lo que usted está llevando a cabo ahí en este, en esta subdelegación. Bueno pues antes de nada nuevamente, me presento, soy Eric. Un gusto la invitación que nos hacen aquí a la estación de radio. Pues lo que hacemos nosotros en esta institución de asistencia social. El día de hoy es dar la oportunidad a las personas que buscan realizar algún taller, emprender alguna actividad, apoyar económicamente hasta cierto punto, ¿no? Pero a través de generar talleres de autoempleo para la comunidad de Valle Verde. Son pocas de las actividades que el día de hoy nosotros estamos realizando en esta institución social de la comunidad de Valle Verde. Perfecto. Y pues bueno, me gustaría que nos platicaras más de quién es el licenciado, cuál es la licenciatura que tienes y pues bueno, cuéntanos un poquito más de ti. Pues sí, mira, fíjate que yo, afortunadamente, ¿no? Soy licenciado en criminología. Ok. Criminología criminalística. Y bueno, es una trayectoria, ¿no? Que el día de hoy afortunadamente tengo la oportunidad de ejercer estos conocimientos que tengo en la subdelegación de mi comunidad. Sabemos que la criminología es una ciencia, la ciencia de la prevención del delito. El día de hoy nosotros lo que realizamos no nada más es prevenir o tratar de prevenir el delito, ¿no? Sino también tratar de prevenir aquellas conductas asociales que están afectando a nuestra comunidad. En este caso, la juventud, la niñez, adicciones, consumo de sustancias ilícitas, conductas agresivas que el día de hoy se han presentado en la comunidad. Entonces, el día de hoy, con el trabajo y la labor que nosotros realizamos en talleres, en encomendar aquí al Consejo de Participación Ciudadana, talleres deportivos, actividades deportivas, pues tratar de que la juventud, incluso la niñez de la comunidad, tenga una dirección diferente a la educación y a la cultura. Perfecto. Y qué bueno, ¿no? Que cuando era lo que estábamos platicando en programas anteriores, que esa parte de cuando tú estás preparándote en cuestión profesional, en el ámbito profesional, pues tiene que tener un porqué, ¿no? Esa misión y esa visión que tú tienes, que no nada más estás estudiando por esta licenciatura de criminología porque a lo mejor te lo enseñaron o porque el papá te lo mandó o porque la familia ya lo viene haciendo, sino es esa parte de sentir y en su momento transmitirlo, ¿no? Y buscar esa parte del porqué de las cosas, ¿no? Y pues bueno, también tenemos aquí a mi izquierda al ingeniero. Ingeniero, Julio, cuéntanos cuál es tu ingeniería y háblanos un poquito más de ti y pues bueno. Bueno, del tema de Salvo te agradezco, ¿no? La invitación que nos hiciste amablemente aquí a la red difusora. Pues más que no otra cosa, pues mi trabajo en la ingeniería industrial fue, pues en la construcción, en la elaboración de máquinas, en proyectos, en todo lo que ha avanzado la tecnología, pero la verdad es que yo tuve siempre una inclinación hacia la parte automotriz, en esa parte automotriz tengo ejerciendo ahorita aproximadamente 20 años, me agradó, me siguió, empezamos a trabajar y es una industria que no se ha acabado y sigo usando mis conocimientos en la industria automotriz e industrial, tanto es que, pues, es una colonia que se rige por muchas cosas, ¿no? Así es. En esta parte de la industria, pues manejamos, te me enseñó en las partes de la carrera a cómo valorar, cómo cuadrar, cómo calcular, todo lo que rige las matemáticas, ya sabes que todo es parte de matemáticas y en esta parte de la industria, pues es muy extenso, ¿no? Y tenemos muchas más carreras acerca de esto que se han derivado de, precisamente, de la carrera industrial. Y a su vez, pues, ¿qué te puedo decirte? Que soy, pues, una persona que ahorita, pues, contraria quiero compartir esta experiencia, ¿no? En mi colonia, como Consejo de Participación Ciudadana, este, en compañía de aquí de nuestro licenciado, que es el subdelegado. Tratamos de incluir siempre, incluir porque hemos visto que, pues, el ser respectivos, el ser prepotentes, déspotas, ¿no? Esto no nos lleva a nada. Entonces, este programa de Emprender México, pues, es eso, ¿no? Es una cosa muy sencilla, pero dice, empieza, empieza. Pero sí, es algo que te agradezco de antemano y estamos, bueno, tratando de, este, compartir y contestar todas tus preguntas, ¿no? Dijiste, dijiste una parte muy importante que es la inclusión, ¿no? Así es. Inclusión, muchas veces, a veces, las personas no sabemos qué es incluir o es esa parte, ¿no? La inclusión en cuestión de Emprender Zona México es una inclusión laboral, en donde nosotros buscamos la manera de cómo poder apoyar tanto a la comunidad de esta subdelegación y, pues, bueno, a toda la zona de Ixtapaluca y estamos por empezar un proyecto también aquí en Valle de Chalco, traer este tipo de información de Emprender Zona México, donde traemos esa información de lo que es liderazgo, trabajo en equipo, resolución de problemas, publicidad, manejo de redes sociales, también tenemos la educación financiera. Entonces, toda esta información, cuando yo les presenté este proyecto aquí al licenciado, pues, le gustó la idea, pero lo más importante es algo que yo a mí me gustaría compartir, que es esa forma de pensar, ¿no? Saber, cuando tú tienes un objetivo y te encuentras a una persona que cuenta con esas mismas ganas de poder incluir este tipo de herramientas a la sociedad, en busca de ayudar al prójimo, en compartir información y buscar las formas de cómo llegar a ellos, cuando tú tienes esas inercias, pues, poco a poquito se empiezan a hacer las, yo les llamo diocidencias, ¿no? Ya no son coincidencias. Así es. Y es esa parte en donde, cuando yo me acerco aquí con el licenciado, empezamos a platicar y hubo esa misma, ese mismo objetivo de querer nosotros compartir este tipo de información. Y bueno, platicando aquí con el licenciado, pues, nos pareció la idea y estamos uniendo fuerzas para que este proyecto crezca y se comparta no nada más aquí en esta subdelegación, sino en toda la zona de Ixtapaluca, en toda la zona de Valle de Chalco. Y también, pues, darle gracias aquí a esta radiodifusora que nos da la oportunidad de presentarnos y hacer este programa en sus instalaciones. Y sé que estamos aquí con ustedes en Valle de Chalco y les damos el agradecimiento por la oportunidad que nos están dando. Y pues, licenciado, cuéntanos, nos gustaría saber más de por qué tú decidiste estar tomando o postularte a este cargo. Fíjate que es una trayectoria muy larga y a la vez un poco graciosa, ¿no? Es una historia que a lo mejor ahorita no nos alcanzaría el tiempo para contarla, pero he tenido la fortuna de conocer lugares. La vida me ha llevado a conocer también situaciones en las cuales el día de hoy, uno de mis objetivos de vida, pues, es poder ayudar a la gente, ¿no? A la comunidad. Desde que tuve la oportunidad de realizar unas prácticas profesionales en el Centro Reclusorio Femenil Santa Marta Catitla, hasta trabajar en una territorial de la Alcaldía Gustavo Amadero, donde conocí a grandes personas. Una de ellas, el señor Alberto Jiménez, la amiga Muni, directores de algunas direcciones de ahí, que yo veía que con el trabajo y la dedicación que ellos hacían hacia la gente, no esa humanidad que ellos tenían, pues llegó un momento en el cual a mí me agradó parte, parte de la labor que ellos tenían. Y el día de hoy la vida me da la oportunidad de estar en una subdelegación, ¿no? Yo creo que muchas veces, aquí platicando con el ingeniero, lo que muchas veces nos hace falta a nosotros como subdelegados es dar este tipo de emprendimiento hacia la comunidad, de ayudar a la gente, de darle la oportunidad a la juventud, de que las instalaciones de los edificios no estén completamente vacíos, meter talleres, traer gente, profesionistas como Tuli, que nos hacen el día de hoy, digamos, tenemos la fortuna de llevar nuestro trabajo, no nada más en nuestra colonia, sino en colonias o municipios circunvecinos, ¿no? El día de hoy, platicando en ocasiones, bueno, lo mismo con el ingeniero, tenemos la fortuna. Nosotros no estamos peleados con nadie, al contrario, las personas que se han acercado, desde congregaciones religiosas, asociaciones, fundaciones, ahorita vamos a tener la oportunidad de ayudar por ahí a los chavos, unos bikers también de Ixtapaluca, que tienen causas humanitarias también para lo que todos ellos hacen y pues es un gusto poder trabajar y apoyar a todo este tipo de gente, ¿no? De juventud, de la comunidad, que sus intenciones, pues, es el ayudar, ¿no? El apoyar. Sabemos que venimos de una pandemia que fracturó completamente, pues, naciones, ¿no? Sí. Lo comentábamos hace un rato, ¿no? Antes de entrar al aire, el día de hoy, la manera de pensar de un servidor, pues, es ayudar, porque yo sé que si en algún momento ayudamos al prójimo o nos ayudamos nosotros mismos, esta pandemia o las secuelas que dejó esta pandemia, pues, no van a ser tan fuertes, ¿no? Tenemos la capacidad o debemos de tener la capacidad de ser humanitarios con los demás. Todos aquellos que se acercan a la subdelegación de Valle Verde, hemos tenido el gusto de atenderlos, de apoyarlos hasta donde nuestros recursos y hasta donde nuestra ayuda, pues, se ha podido. No, y qué bueno que, bueno, volviendo ahorita a lo que te comentaba, qué bueno que esa visión tú la estás teniendo desde joven, ¿no? Esa parte del ayudar y, bueno, también platicando, hemos platicado con el licenciado, pues, todos venimos luchando con tal de un emprendimiento, ¿no? No ha sido fácil llegar a donde estamos, no ha sido, es un camino duro y lamentablemente no contábamos con este tipo de conocimientos, con este tipo de herramientas, esta herramienta que yo le llamo, es una herramienta formidable, el internet, los teléfonos, pues, platicando ahorita aquí con el ingeniero, decíamos que aquí hace 10 años no teníamos nada de esto, nada de esto y ahorita somos bendecidos con este tipo de herramientas, pero lamentablemente a veces las ocupamos de una forma negativa, pero el emprendimiento que nosotros pasamos en nuestra juventud, y digo, platicando contigo, pues, no fue fácil, no fue fácil, y yo sé que ahorita el que tú estés aquí como subdelegado, pues, también te costó el terminar tu carrera, el trabajar esa parte ardua en crecimiento, pues, es algo que las personas no ven, ven ahorita ya los resultados, pero para llegar ahí es un trabajo muy fuerte, y aquí, pues, también, platicando con el Inge, pues, nos dice, pues, es que la tecnología apenas yo la estoy utilizando, y lamentablemente, pues, no la conocíamos, y muchas personas todavía, como que todavía le tenemos un, no miedo, sino una, no una importancia, no, a lo que le damos. Así es, y pues, bueno, me gustaría saber más, Lick e Inge, cuál es la misión que ustedes tienen con su equipo de trabajo al formar parte de esta subdelegación, digo, a veces tenemos cosas muy personales, pero ya al trabajar en conjunto, nos gustaría saber cuál es la misión que ustedes tienen al estar al frente de este proyecto. Pues, una de las misiones que tenemos el día de hoy en esta administración, pues, es llevar servicios institucionales dignos, humanitarios a la comunidad, servicios profesionales también, que en su momento tenemos un equipo de trabajo, psicólogos, la licenciada Vanessa, tenemos una doctora, tenemos un dentista, tenemos abogados, la licenciada Brisa, un servidor, criminólogo, entonces, es un equipo de trabajo que el día de hoy, nosotros también tratamos de llevar estos servicios a la comunidad, a la gente, servicios profesionales y altamente dignos, con el respeto y con esa, digámoslo en algún momento, con ese altruismo, de poder apoyar, ayudar a la comunidad, no nada más de Valleverde, volvemos a lo mismo, sino de colonias circundesinas, incluso el día de hoy, poder ser la subdelegación a nivel municipal, que brinde este tipo de servicios. Y qué bueno que tú ya tengas también esta visión, ¿no? Digo, es importante que las subdelegaciones vean esta parte, y como me brincó algo que dijiste, Lick, que pues no estamos peleados con nadie, lamentablemente, a veces por subdelegados, ya se ven como enemigos, ya se ven como que él puede más, o yo puedo más, este es mi proyecto, esta es mi subdelegación, y aquí nadie se mete, pero yo creo que esa parte importante y esa visión que ustedes tienen en este proyecto, me gustaría a mí de todo corazón que otros subdelegados hagan lo mismo, y en vez de verse como rivales, porque digo, a veces así se miran y yo me he dado cuenta, o la sociedad se da cuenta, deberían de unirse para poder llevar a cabo este tipo de proyectos, porque digo, el ser un subdelegado es una parte importante que lamentablemente la sociedad no le da importancia, y es una parte importante para hacer esa conexión con la sociedad y darles herramientas, ayudarles a ese crecimiento de esa comunidad a las cuales ellos se están representando por medio de herramientas políticas, ¿no? Aquí nuestro copá sí me estaba comentando cuál es el cargo y la responsabilidad que tú tienes dentro de este proyecto. Así es, mira Salvador, prácticamente mi responsabilidad es pues gestionar, ¿no? Ver las necesidades de mi comunidad, ver cuáles, de qué servicios carecemos, qué es lo que podemos obtener rápidamente, qué es lo que va a hacer, va a tardar un poco más, porque la verdad es que pues somos este, a grosso modo, somos autoridades auxiliares, ¿no? Y nosotros pues tratando de ver las necesidades como parte de, vemos cuáles son las que tienen más este, prioridad, las que se pueden posponer, pero siempre, como tú lo acabas de decir, ¿no? De esa forma incluyente, de esa forma pues despectiva, nosotros tratamos de hacer una sinergia, ¿no? Sabemos que el país ha pasado en épocas duras, que están cambiando términos políticos, hay partidos políticos que salen, nosotros que entran, pero también tenemos esa tendencia a no este, pues menospreciar a nadie, ni mucho menos como tú lo acabas de hacer, menciono, ¿no? Pelear, no estamos peleados con nadie, eso pues ya tratamos de que pase un término diferente, ¿no? Y verlo de una forma en la que nos podamos unir para que saquemos el mejor provecho de todo eso, ¿no? Y a fin de cuentas, como tú lo acabas de decir, nuestro mayor interés es que Valle Verde, sea una de las colonias que tenga que es esa visión, esa expectativa de poder brillar, de poder sobresalir, ¿no? Y pues gracias a la tecnología y a personas como tú que en esta parte, una sola palabra emprende, emprende es iniciar, emprender es empezar sin miedo, porque es como yo ahorita me siento nervioso, pero digo, bueno, nunca había estado yo aquí, yo tengo de ingeniero, pues mucho tiempo, pero mi experiencia ya ha sido pasmada, pero mis conocimientos como tal los puedo poner a disposición de la gente y puedo ser incluyente, puedo guiar, puedo gestionar, puedo poner la cara en mi municipio para que en mi colonia pues haya todo lo necesario, ¿no? Mira, llega un punto, Inge, en donde tenemos que dar lo que nosotros sabemos, lamentablemente muchos licenciados, abogados, ingenieros, tienen muchos conocimientos, pero nada más se los quedan, y son, perdón por la palabra, pero son envidiosos, ¿no? Y es esa parte en donde nosotros tenemos que empezar a compartir, somos una herramienta para la sociedad, sea la profesión que tú tengas, sea lo que tú quieras ser, eres parte de esta sociedad, eres parte de la vida, y tú tienes que empezar a compartir todo lo que tú eres, no seamos egoístas con nuestros conocimientos, y créanme que Emprendezona México empezó desde la agencia de publicidad de INCREA 180, tenía yo este sueño, este objetivo de poder apoyar a los demás, y vean, se me van dando las oportunidades, y cuando tú haces las cosas por amor, sin ningún interés, se te empiezan a abrir muchas puertas, y se los prometo que yo hace cuatro meses no conocía al licenciado ni al INGE, y ahorita tenemos una amistad, porque compartimos estos mismos objetivos, esos mismos valores que nosotros empezamos a llevar a cabo a la sociedad, y queremos que ustedes que nos están viendo, pues cuenten con estas herramientas, ¿y qué son estas herramientas? Pues, cómo empezar a administrarte en tu educación financiera, cómo empezar a trabajar esas emociones que tú tienes cuando ya tienes un proyecto, entonces, en el emprendimiento, pues, es esa parte de arriesgarte, de no tener miedo a hacer las cosas, pero estando dentro de, necesitamos herramientas y estrategias para poder sobresalir, y esas herramientas y esas estrategias, tanto la comunidad de Valle Verde, Ixtapaluca, Estado de México, como este proyecto de Emprende Zona México, pues, te las está trayendo, no tienen ningún costo, este, estamos por llevar a cabo una conferencia, la segunda conferencia, donde vamos a hacerla el día, sábado 18 de febrero, ¿verdad? El sábado 18 de febrero, van a ser en las instalaciones de la subdelegación de Valle Verde, es totalmente gratis, iniciaremos a las 9 de la mañana y terminará aproximadamente de 12 a 1, van a haber unos ponentes donde se hablarán temas de emprendimiento, de, vamos, un servidor va a estar hablando de lo que es la creación de marca en el ámbito publicitario, y, y, pues, bueno, esto es lo que estamos haciendo nosotros aquí en, en la subdelegación de Valle Verde, en colaboración también aquí en, para Emprende Zona México, y, pues, bueno, cuéntanos también, Lik, eh, ¿cuáles son los valores que tiene este proyecto para ustedes? ¿Qué es lo que los mueve? Porque, bueno, mucha gente, a veces escuchamos que tenemos esta misión, queremos hacer esto, queremos llevar este proyecto más allá, pero ¿cuáles son esos valores que los rige a ustedes como, como, como subdelegación hoy en día? Pues, mira, yo, uno de los valores que yo pienso que, que es primordial y con el cual hasta el día de hoy, pues, ha sido parte de nuestro estandarte, ¿no?, en el trabajo y en la labor que hemos, y que estamos realizando, ese es el respeto, el respeto nos, tú lo comentabas hace un momento, Lik, no, el respeto nos va a abrir muchas puertas. Así es. El respeto a la vida, así sea un animalito, sea una planta, sea un árbol, yo creo que empezando por el respeto hacia la vida, es como nosotros empezamos a trabajar de una manera digna. Así es. El día de hoy, el trabajo que nosotros realizamos, creo que también por ahí está en nuestros planes, en nuestro proyecto de, de, de trabajo, realizar comedores comunitarios en la, en la colonia de Valle Verde para perritos de la calle. Ok. Estamos reforestando áreas verdes de la comunidad que desafortunadamente se secaron o los quemaron o los vandalizaron y el día de hoy estamos reforestando partes de, de la comunidad. Y esto porque estamos, diría el ingeniero, ¿no? Lo que nos comentaba hace, hace poco, ¿no? El respeto al derecho ajeno, pues es la paz. Así es. Y hay una parte importante que sí me gustaría mencionarles. El licenciado, yo lo he visto con los, las botas bien sucias, pero siempre anda chambeando y es esa parte del, del, del liderazgo que uno debe de tener como subdelegado. No nada más es estar sentado en la oficina y querer hacer las cosas desde ahí. Yo he visto esta parte del liderazgo que tiene tanto el licenciado como el ingeniero, que cuantas veces tú vayas a visitarlos, van a andar corriendo, van a andar, este, sudándolo con, con tierra y todo, pero es esa parte, ¿no? Muy importante y la verdad a mí me agrada verlo porque veo que hay un compromiso, pero un compromiso, un compromiso con hechos, no con nada más con palabras porque qué bonito es que estemos ahorita nosotros aquí, bla, 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 y llegas a la oficina y me vas a ver con una corbata y un traje y sentado allá detrás del escritorio, cuando en realidad, pues no se trata de eso, ¿no? Y, y también ahorita a todas las personas que nos están viendo de aquí de Valle Verde, pues compartan esta información porque la verdad tienen unos líderes como subdelegados que meten las manos primero ellos y me gustaría invitarlos a que ustedes apoyen esta labor, esta labor no nada más es de uno, no nada más lo van a llevar a cabo ellos dos, somos muchas las personas o son muchas las personas las que están ahí, va a haber gente que nos va a querer pisotear, va a haber gente que te va a echar tierra, pero lo más importante es que tú compartas esta visión y esta misión que que tiene la subdelegación, pero sin tu ayuda créeme que no, no, no va a ser posible, entonces acércate, yo te invito a que te acerques a la subdelegación, pues para que vayas viendo también esta parte, ¿no? de qué más poder colaborar porque pues también se necesita del apoyo de la sociedad, ¿no? Claro que sí, claro que sí, Salvador, mira más que los valores de, es, es, hablamos de valores y a veces este, pues no los llevamos a cabo, ¿no? Emprendes eso, hazlo, arriesgate, estamos muy estigmatizados y digo, nosotros hacia los políticos, hacia esas personas que pues nunca han hecho nada, ¿no? Se acerca, se acerca este, esta propuesta de licenciado Eric y yo de una planilla tres que ganamos, pues democráticamente y pues eso es lo que tú dices, nosotros si no podemos, si no hay, nosotros lo hacemos, si ni se necesita y lo podemos pedir el apoyo de la gente, la gente a veces es muy apática, es muy, ay pues después, ay no, pero a veces eso es lo que nos ha hecho que en nuestra comunidad no crezcamos, ese apoyo, si viene ese apoyo Valle Verde, no quiero decir que está en un mal estado, simple y sencillamente estuviera mejor, florecería, se vería como una comunidad ejemplo, porque estamos casi a la mitad de Iztapalucas, somos parte de una colonia centro, que la verdad que cualquiera que volteara a ver mis calles, los árboles, la limpieza, cosas que a simple vista, oye pues qué bonito, ¿no? Cómo está esta, esta colonia muy ordenada, la seguridad, tenemos muchas cosas y proyectos, estamos empezando a trabajar, sí, queremos que esto sea diferente, sí, pero sabemos muy bien que no lo vamos a poder hacer solos, claro, lo tenemos que hacer con la comunidad y aparte pues esta parte de la honradez, ¿no? porque pues muchas veces nosotros sacrificamos tiempo, dinero y esfuerzo y eso a veces la gente no lo ve, pero nosotros lo hacemos porque nuestra colonia esté en el mapa, para que esté brillando, para que también en lo que es el municipio, pues nos digan, no, pues ellos están trabajando, ser el ejemplo, ¿no? Claro. Y buscar a través de la conciencia tanto política y social que todo aquel que busque, encuentre y como empezamos, el emprender es el iniciar, el arriesgar, el colaborar, ¿no? Pues mira, aquí tenemos unos saludos, saludos por parte de la licenciada Brisa, saludos Vic, estamos aquí trabajando también con colaboración en ella y nos manda saludos también Fabián Montesinos Mejía, saludos Vic, saludos Julio, también tenemos aquí a Octavio Toriz, igual aquí nos están viendo, la María Fernanda Quesada Mondragón, sí son prepotentes y groseros, pues bueno, lamentablemente vamos a tener de todo, ¿no? Y digo, por algo, por algo, este, se empieza a trabajar y pues la idea es que nosotros crezcamos y por este tipo de críticas a veces son las que nos hacen crecer un poquito más. Así es, mira, desafortunadamente nunca vamos a tener contentas a la gente, ¿no? Y cuando hablamos de política, el día de hoy también agradecemos a la comunidad de Valle Verde que gracias a ellos, el día de hoy estamos posicionados en donde estamos, porque sin ellos, sin los líderes sociales que también en su momento tuvimos que unir fuerzas para llegar hasta la meta, el día de hoy somos una administración y tratamos de ser una administración que deje algo a la comunidad. El día de hoy traemos un proyecto, un área verde que vamos a condicionar para traer actividades, nos acaba de contactar una fundación que les agradecemos, traen terapias para personas de la tercera edad, para jóvenes, niños con capacidades diferentes y el día de hoy esta área verde va a ser habilitada para este tipo de actividades para la colonia. Volvemos a lo mismo, colonias circunvecinas, otras subdelegaciones, hasta el día de hoy creo, hemos trabajado de la mano con otros compañeros subdelegados del municipio, hemos trabajado, nos han abierto también las puertas para ir a realizar jornadas, para ir a realizar talleres y el día de hoy pues es lo que hacemos, tratamos de ser unas personas, no perfectos, porque perfectos no somos, pero sí vamos a tratar de ser una administración diferente. Valle Verde es una colonia, cuenta con un pozo de agua autónomo, cuenta con áreas verdes, con una subdelegación, con una iglesia, o sea, es una colonia que puede dar para más, es una colonia que se ha olvidado y el día de hoy la función y el trabajo que nosotros, la responsabilidad que tenemos es posicionar a Valle Verde en una manera diferente. Y sé que lo van a lograr. Claro que sí. También aquí Adriana, la mujer también está. Hice un gran proyecto, Emprendezona México, esto es lo que deberíamos apoyar, el crecimiento de nuestra gente. Primero Dios este proyecto crezca y se lleve a todos los sitios donde sea necesario. Y pues así es, es esta labor que tenemos y sé que lo vamos a lograr, siempre con perseverancia, con fe y con ganas. Y fíjate Salvador que hay una cosa muy importante y que bueno a las críticas, ya sean despectivas, constructivas, pero también sé, nosotros desde que empezamos la administración entendimos que, como comentabas contigo, yo siempre lo he dicho, hay que incluir a todo mundo, a los que participaron, a los que perdieron, a los que de alguna forma quisieron y no están, pero también sabemos que el cargo por sí mismo no es nada, ¿no? O sea, la representatividad que nosotros tenemos como personas es la personalidad. Y esa personalidad a veces a mucha gente no le agrada. Porque muchas veces nosotros, o yo en lo personal he dicho, yo vengo a poner orden, no vengo a hacer algo que no ha funcionado. Claro. Si no funciona yo lo quito y pongo orden y pongo reglas. Y a veces la gente se ha quedado en el viejo, este, si quieres ver la vieja, sistema en el que la gente dice, no, es que mira, ayúdame con esto, yo te doy. No, 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 aquí estamos en, lo puedo hacer, te lo brindo, porque para eso estoy. Pero también a veces se quedaron con esas partes en que si alguien trata de no imponer, sino de hablar de una forma, a lo mejor no brusca, pero directa, para que se les dé, se les pueda proporcionar lo que ellos piden, pues debe de ser así. O sea, ya no hay, y si perdiste, acércate, nosotros somos inclusivos, no estamos excluyendo a nadie, al contrario, queremos que Valle Verde no sea una zona de guerra, queremos que Valle Verde sea de las primeras delegaciones que se unan todos, pero todos son todos, los que gamamos, los que perdimos y los que estamos todavía queriendo que Valle Verde reluzca en el mapa. No, y qué bueno que estén ustedes en esa postura, porque lamentablemente hablamos que había un sistema, y eso lo estamos viendo en la actualidad, que hoy está haciendo una conversión en cuestión administrativa en varias localidades, en donde pues tienes que tener un sistema congruente, y si tú no pones un límite, pues la gente va a querer siempre hacer lo que venía haciendo antes, y es ahí donde empiezan las inconformidades, ¿no? Así es. Y bueno, también aquí tenemos saludos de Edward Rodríguez, saludos al licenciado y al Inge de los mejores que han tenido en la colonia, Juan García, saludos, Eric de Malportados Bakers, nos vemos el sábado, nos invitan, por favor, vamos a invitar a Salvador. Saludos, Malportados Baker, también, saludos de Sandy de Hernández, Hernández, vecino de la subdelegación de Valle Verde, saludos a Saúl, un amigo, abrazo a Zapata Bolx, a Yotla Ixtapaluca, ahí está un amigo de Mecánicos, son muy buenos, los recomiendo, ¿vale? Y pues bueno, de Chicharomosh, Inea Ixtapaluca, también ahí está presente, Edgar Merino, es uno de los ponentes que también vamos a tener, ahí muy pronto con nosotros, Diana Ibarra, un gran labor que hacen por su colonia, Adriana Molina, este, yo también te amo, pues es que esa es la parte del apoyo también de la pareja, ¿no? Y pues bueno. Es el combustible. Así es. Todo lo mueve. Así es, tenemos ese combustible, y el freno de mano también. Sí. Edgar Ale Romero, que pongan la luz en las canchas de la subdelegación. En eso estamos, en eso estamos, hay media luz, pero falta la otra mitad, estamos trabajando. Es que si ganan, van a ganar a medias todavía. nada. Y pues bueno, qué bueno que estén aquí al pendiente de estas transmisiones, van a haber más transmisiones con estas, vamos a estar teniendo más información, y pues bueno, quiero preguntarles algo aquí al licenciado, dime, ¿qué es lo que te diferencia de otras administraciones que han estado en tu comunidad? ¿Qué te define? Que estamos trabajando, que estamos trabajando. Nada más. La verdad es que el día de hoy uno de los objetivos, tenemos todavía por ahí dos años, gracias a Dios, de trabajo y de labor en la comunidad de Valle Verde, y vamos a dejar algo. Esta administración se compromete a dejar algo para la comunidad, y pues nos está costando trabajo, decía ahorita el ingenuo, tiempo, dinero y esfuerzo. Así es. Pero acabas de mencionar tú algo muy cierto, cuando te agrada, cuando te gusta, cuando lo haces sin esperar nada a cambio, las cosas solitas van llegando, las puertas se te van abriendo. Así es. Es algo que nuestra administración, claro, si mezclamos, sería entrar en una polémica, el tema de la política, el tema de la humanidad, o X, sería entrar en temas políticos, el día de hoy sería un conflicto, porque sabemos que hay personas que no estarían de acuerdo, totalmente de acuerdo, con los proyectos que se tienen para la comunidad. Pero siempre y cuando yo pienso, se deje algo, se le apoya a la gente, a la comunidad, porque eso es uno de los objetivos que tiene que tener la subdelegación, ser una institución de asistencia social, profesional. El día de hoy agradezco a mi equipo de trabajo, abogados, psicólogos, criminólogos, que el día de hoy también son, al igual que el ingeniero humanitario, si se tiene que ayudar, se tiene que ayudar. En esta pandemia, sabemos las pérdidas humanas que hubo, mucha gente llegaba a la subdelegación, sabes que necesito un psicólogo, no tengo la economía, esto, y algo que le agradezco, a la licenciada Michelle, daba asesorías gratis, daba cursos, perdón, daba cursos, o pláticas, no más que nada, pláticas de tanatología, y la gente, pues, el día de hoy está agradecido con eso, y nosotros, es lo que nos llevamos, en mi caso personal, la satisfacción de poder ayudar al propio. Entonces, esta administración, se rige por muchos valores, uno de ellos, el día de hoy, es el respeto, no entramos, ni vamos a entrar en polémicas, con otros líderes políticos, o con instituciones políticas, el día de hoy, tenemos nosotros, un claro objetivo, y ese objetivo, lo sabe el ingeniero, es posicionar, apoyar, y dejar algo, en Valle Verde. Claro, y qué bueno, que le están haciendo, de esta forma, y haciendo mención, a lo que decías, muy pocas subdelegaciones, muy pocos gobernantes, o políticos, hacen esta parte, sabemos que, económicamente, esta zona oriente, es un poquito, delicada, y más con esta pandemia, y hubieron muchas pérdidas, familiares, económicas, y lamentablemente, las emociones, no están como, como uno quiere, cuando tú estás iniciando, un proyecto de emprendimiento, tienes ganas, tienes vida, tienes luz, tienes toda esa fe, en tu proyecto, pero lamentablemente, a veces la vida, no te, no, no te juega, como tú esperas, y cuando se te presentan, estos problemas, a veces no sabemos, cómo salir, a veces no sabemos, qué hacer, y es cuando se necesita, el apoyo, de la sociedad, de la, de los políticos, en esta parte, emocional, y esta parte, en cuestión de psicología, es donde yo veo, que muy poca gente, le está dando, esta, esta parte, a su pueblo, ¿no? y es importante, psicológicamente, tenemos que estar bien, espiritualmente, también, emocionalmente, también, porque cualquier proyecto, que tú tengas, así tengas, la inversión, tengas los conocimientos, tengas la preparación, tengas todo bien, en orden, pero si tus emociones, no están como tú, quieres, todos los proyectos, se te pueden ir, para abajo, y qué bueno, que están haciendo, esta labor, LIC, a su comunidad, y los que no sabían, pues, hay este servicio, y cuéntanos, qué otros servicios, tienen ahí, en la delegación, LIC. Pues ahorita, estamos trabajando, y se va a empezar, a trabajar ahí, con un grupo, de la tercera edad, son aproximadamente, 60, 70 personas, adulta, de edad adulta, el día de hoy, vamos a empezar, a desarrollar, cómo se llaman estos, Julio, los viveros, ah, este, huertos urbanos, huertos urbanos, perdón, son huertos urbanos, ahí nos va a apoyar, la doctora, ella tiene, el conocimiento, en medicina alternativa, ok, trabaja mediante, la herbolaria, les va a enseñar, a las personas, de la tercera edad, a plantar, plantitas medicinales, arbolitos medicinales, y les va a enseñar, cómo, cómo es su preparación, para qué sirven, y va a estar trabajando, con ellos, es uno, ahorita, uno de los proyectos, que esperemos iniciar, dentro de dos semanas, ya tenemos preparado, el área verde, que se va a ocupar, y de igual manera, ya estamos empezando, a adquirir el material, que vamos a ocupar, para esa parte, tenemos también, por ahí, el servicio, de INEA, es muy, muy importante, no la escuela, para adultos, dirán por ahí, llega mucha gente, que ha liberado, por ahí, ha sacado su primaria, su secundaria, y el día de hoy, nos hemos tenido, la oportunidad, de estar presentes, en sus graduaciones, en sus entregas, de documentos, y la verdad, que chavos, y personas, de la tercera edad, que han sacado, su primaria, su secundaria, y dicen, yo voy por la licenciatura, es lo que, el día de hoy, Emprende México, pues trata de hacer, emprender, salir de esa zona, de confort, y darnos cuenta, al final de cuenta, que los únicos límites, no los ponemos nosotros, es correcto, es correcto, si tú, si tú, si tú te pones, a poner tus propios límites, y ahorita, que dijiste, de la tercera edad, es de reconocer, es de reconocer, que personas, que ya tienen, una edad avanzada, aún así, tienen ganas, de aprender, tienen ganas, de superarse, educativamente, y esta parte educativa, pues muchos, yo he visto jóvenes, de 30, 25 años, y no, pues ponte a estudiar, no, para qué, ¿cómo crees? pues hay que buscarle, y más, si están este tipo, de oportunidades, hay mucha gente, que quiere crecer, hay mucha gente, que quiere aprender, pero lamentablemente, no teníamos, lugares, o, o espacios, donde nos dieran, esta información, ahorita, la delegación, la subdelegación, de Valle Verde, trae para ustedes, este proyecto, de Emprende Zona México, en donde, vamos a dar herramientas, para que tú puedas empezar, a cómo organizarte, a cómo superarte, a cómo cumplir estos sueños, si estás, por poner un negocio, por muy pequeño, que tú creas, que es tu negocio, pues no lo minimices, velo grande, si empezaste, a lo mejor, con un par de tenis, para poner tu zapatería, pues desde ahí, empieza a darle ese valor, porque los límites, como te decía, los ponemos nosotros, así es, y de esta manera, a todos aquellos, que quieran, implementar, algún proyecto, algún taller, alguna actividad, algo dentro, de la subdelegación, de Valle Verde, son bienvenidos, pues, no, y sobre todo, mira Salvador, hay que tomar una cosa, muy bien en cuenta, no, tenemos gente, en Valle Verde, de cualquier, de todos los niveles, de estatus social, tenemos doctores, ingenieros, abogados, o sea, hay gente, gente muy preparada, en Valle Verde, Valle Verde, es una colonia, que pues, dentro de la apatía, tiene mucho que dar, porque hay mucho profesionista, hay mucha gente, que puede apoyar, y aportar, pero también a veces, esta gente se queda, sin dar el primer paso, por lo mismo, por la historia, de la política, porque no hace nada, porque nada más nos engañan, pero yo los invito, a que se den esa oportunidad, y que sean parte, porque yo vuelvo a lo mismo, yo siempre he sido así, o sea, se parte, no nada más me cuentes, ven, ven, y vamos a platicarlo, ven, y vamos a llevarlo a cabo, no hay límites, no tenemos límites, desafortunadamente, una sociedad, una colonia, dividida, es una colonia, que puede ser vulnerable, o un país, o lo que ustedes todos quieran, porque yo creo que, en ese tema de conocimiento, lo entendemos, no es polémica, no es mucho menos, la clase de ética, no, no es, vamos a empezar, a emprender, porque emprender, porque vuelvo, es dar un paso, un paso hacia algo, que no quieres, no sabes, date la oportunidad, y vas a, y van a ver, que entre todos, podemos hacer, lo que se nos, pegue la gana, pegue la gana, como dice, aquí vamos a hacer, cosas, cosas, que de peso, y que vamos a decir, miren, lo que tenemos, gracias a la unión, de todos y cada uno de nosotros, yo creo que es ese carácter, no, que tenemos que tener, esa actitud, de poder, para hacer las cosas, si andamos, con medias palabras, de que si, si vamos a hacerlo, no, vamos a hacerlo, y se lo vamos a hacer bien, pesele, a quien le pese, van a haber obstáculos, van a haber caídas, y eso forma parte, de un emprendimiento, y sé que está costando trabajo, Inge, sé que les está costando trabajo, Lee, pero, es esa, es esa parte, de que cuando tú decides, emprender un proyecto, tienes que empezar a sentirlo, a amarlo, y sentirte parte de, estar dispuesto, y yo como lo he venido diciendo, estar dispuesto a morir por él, si es necesario, aquella persona, que a la primera, se rinde y cae, pues creo que esa parte, no, no está dentro de tu emprendimiento, entonces, si vas a emprender, primero siéntelo, primero, haz que sea parte de ti, como persona, para que el día de mañana, que lo lleves a cabo, las personas sientan, eso que tú traes, y créanme que, que yo les, les doy, el agradecimiento, de parte, de los, de las personas, que están colaborando, aquí en Emprendezona México, les agradezco, esa confianza, ese apoyo, porque no muy fácil, las personas, apoyan este tipo de proyectos, platicando con el licenciado, me decía, es que mira Salvador, han llegado muchas personas, con ganas, y con entusiasmo, y se les da el apoyo, y cuando, menos te das cuenta, que ya no vinieron, ya no lo están dando seguimiento, ya no están haciendo algo, por, por hacerlo, y quieran o no, hay desconfianza, si hay momentos, en donde dices, bueno, pues igual viene otro, y va a venir otro, a que lo apoye, y pues si lo voy a apoyar, pero otra vez, va a ser lo mismo, entonces, el darme esa confianza, créanme que yo, sí la valoro, y busco la forma, de cómo dar, más resultados, cómo llevar, este proyecto, más allá, no quiero, que quede, nada más, aquí, en esta subdelegación, y qué bueno, que compartimos, esta parte de, pues vámonos, a todos lados, no, no, y soñar se vale, Salvador, soñar se vale, nada más que, entre soñar, y poner de nuestra parte, es ahí donde, todo, todo culmina, exacto, porque si puede, lo puedo soñar, y posiblemente, es imposible, nosotros lo podemos hacer posible, así es, en el, empezar a dar los primeros pasos, como sociedad, como una colonia, y esto ya hablamos de una colonia, pero estamos hablando de un país, estamos hablando de un municipio, estamos hablando de un estado, estamos hablando de algo, que puede crecer, porque, desafortunadamente, pues, no, o sea, nos hemos, nos hemos autoimpuesto, esa parte de competir, quién es más, quién es menos, pero no nos puesto, no hemos puesto a ver, que si nos unimos, para bien común, para nuestra vida diaria, todo cambia, así es, así es, y mira, es esta parte, que acabas de decir, tenemos, que tener primero, todo este objetivo, y créeme, que todo se te va a empezar a dar, esta labor, que ustedes están haciendo, pues, creo que, llegamos nosotros, para, para fortalecer, y viceversa, digo, el apoyo, que ustedes me están dando, y el que, estamos aquí, que es ganar, ganar, nos lleva hacia un mismo objetivo, y así como, como lo estamos haciendo nosotros, no dudo, que se empiecen a incorporar, más personas, a este proyecto, no dudo, que ustedes, de, como subdelegación, como pobladores, de esta subdelegación, se empiecen a acercar, y que bueno, que lo estamos haciendo, más viralizado, aquí en Valle de Chalco, también, sé que es una comunidad, muy importante, sé que es una muy buena comunidad, que tiene mucho que dar, también, hagamos que esos números, o que esas etiquetas, que nos ponían, como zonas rojas, en, en el estado, o en el país, pues, hagamos que cambien, pero eso no, no depende nada más, de un solo gobernante, no solo, de un solo subdelegado, o de la delegación, nada más, sino, también nos corresponde, a nosotros, como ciudadanos, poner de nuestra parte, pero de qué manera, pues, haciendo lo, lo que mejor sabemos hacer, y ponerlo ahí, ¿no? Ponerlo para, para apoyar a los demás, y pues bueno, hay que, hay que echarle muchas, muchas ganas, Lick, y pues cuéntame, ¿en dónde podemos contactar, cómo podemos acercarnos, a ustedes? Pues, por lo regular, tratamos de, de, de estar apegados, ahí a la, a la subdelegación, sabemos que también, tenemos nuestro trabajo, personal, ¿verdad? Ahora sí, que la labor que, ahí nosotros realizamos, es altamente, altruista, no tenemos, como tal, algún beneficio económico, eso lo sabíamos, desde que iniciamos, este proyecto, pero pues tratamos, de estar lo más que se puede, ya sea, turnos, turnos, en la mañana, aquí el Inge, en la tarde, un servidor, pero por lo regular, ahí viene el número telefónico, del ingeniero Julio, de un servidor, nos encuentran en la subdelegación, o si no, en nuestros datos libres, viviendo ahí en la colonia, ¿qué? ¿qué desarreglar? dirían por ahí, algo, siempre hay algo que hacer, y también agradecer, a aquellos líderes, este, de la comunidad, de la colonia, que nos apoyan, porque atrás de nosotros, también viene un trabajo, claro, un movimiento, que en su momento, nos fortaleció, un movimiento, que también trae, proyectos, con grupos vulnerables, un movimiento, que trae, proyectos de autoempleo, que trae, proyectos, de apoyo, a la gente, a los niños, no, estamos trabajando, ahorita, esa parte, con la juventud, vuelvo a lo mismo, estamos trabajando, hasta con grupos, de alcohólicos anónimos, con gente, de doble A, no, porque también, es importante, atacar, esta situación, de las adicciones, que el día de hoy, pues están, descontrolándose, de una manera, terrible, sabemos que, toda la labor, que podamos hacer, en esta administración, pues sea para bien, no, y que bueno, que estén, mencionaste, esta parte, de alcohólicos anónimos, hoy en día, la sociedad, está, batallando mucho, con esta parte, la juventud, se está perdiendo, muy joven, y, cada vez es más, cada vez es esta necesidad, de traer este tipo, de información, y, y pues bueno, yo les hago una invitación, a que se acerquen, a que, si ven que ya, se están dando, este tipo de talleres, o este tipo de ayuda, pues acércate, y no nada más, si no eres de la subdelegación, no importa, están, las puertas de esta subdelegación, están abiertas, para todas las, así es, así es, para todos, hemos tenido profesores, o profesionistas, que vienen de los Reyes La Paz, de Echalco, y se les ha dado la oportunidad, verdad, y, pues bueno, es momento, de que ustedes, formen parte, también, de este cambio, y, y me gustaría, que, que se empezaran a acercar, más a la subdelegación, ver en qué más, podemos apoyar, ver en qué más, podemos aportar, sé que hay muchas personas, que están siendo, pues grandes emprendedores, tenemos a gente, muy importante, en la zona de Ixtapaluca, en la zona de Echalco, en la zona de Valle de Echalco, que han llegado, a cumplir, pues objetivos muy grandes, no, han llegado a viajar, a otros países, y, pues, darnos cuenta, que tenemos mucho potencial, desafortunadamente, esta zona oriente, está olvidada, por el Estado de México, y, digo, está olvidada, porque nadie se preocupa, y nadie, hace más, por traernos información, o darnos esas herramientas, para que sobresalgamos, ¿no? Entonces, pues como, los gobernantes, no lo hacen, o no lo están haciendo, de esta manera, pues ahorita, lo estamos llevando a cabo, nosotros, por nuestras propias, cuentas, ¿no? Así es, y es esta parte, en donde, la zona oriente, del Estado de México, pues va a contar, con esta contribución, que les estamos trayendo, y vamos a, hacer esta inclusión, de sociedad, de la comunidad, en el mundo, del emprendimiento, ayudándoles herramientas, y pues bueno, que, cuéntenos, que proyectos tienen, en puerta, que va a haber el sábado, con los bakers, ah, pues por ahí, se acercaron, un saludo, a Juanito Biker, nos vemos por ahí, el día sábado, Juanito, son chavos, que también, tienen un movimiento, y nos agrada, nos agradó la idea, no nos agrada, la manera de pensar de ellos, van a realizar un evento, recobrar fondos, para la operación, de un pequeñino, se acercan con nosotros, y pues claro, yo le comentaba aquí, al ingeniero, si tenemos la posibilidad, y dentro de la administración, se puede hacer, pues adelante, vamos a echarles la mano, con lo que se puede, la subdelegación Valle Verde, mira, está abierta, planes, a veces yo te lo he platicado, a ti sábado, planear, a veces es irse muy arriba, y pensar que todo te va a salir, pero la verdad, es que estamos esperando, por estos medios, tanto electrónicos, y a veces hasta, incluso los papelitos, en el tradicional, haz tu panfleto, y pégalo en la pared, para que todo este tipo, de proyectos, se vayan realizando, que nosotros podamos conjugar, las necesidades de alguien, y las peticiones de los demás, para hacer un proyecto nuevo, ahorita, como lo que nos acaba de decir, el licenciado, tenemos a los bikers, es un movimiento de jóvenes, que están muy, ahorita, muy metidos en la onda, de la moto, la novedad, como te vistes, como hablas, y todo esto, pero eso es bueno, porque a fin de cuentas, tenemos una inclusión, en la que todo, tú puedes tener, tu propia personalidad, pero también estamos, este, invitándolos, a que de esa, en esa forma personal, pues este, esto sea un proyecto, para ellos, en la ayuda, a este muchacho, que van a operar, pero también, que sea, direccionado, a algo, un buen propósito, positivo, porque mira, tú lo acabas de decir, y yo te lo, yo te lo acabo de, de comentar ahorita, el desear, no cuesta nada, pero si poner un poco, de nuestra parte, y ser mejores seres humanos, todos los días, para que esto, se vaya dando, nosotros nada más, tocamos, pequeñas fríboras, en todos, pero hay, como yo digo, también en lo personal, creo en Dios, y sé que ese Dios, pone todo en orden, y empieza a entretejer, la vida de todos, y nos empieza a usar, de formas maravillosas, que a veces, nosotros nos quedamos, wow, aquel, pues no era mi cuate, era mi enemigo, era esto, pero mira, ahorita está haciendo cosas, que la, la, este, la colonia lo necesitaba, y aportamos, y apoyamos, y lo hacemos, porque a fin de cuentas, hay que ser sensitibles, romper ese tabú, de que yo quiero competir, no compitamos, vamos a ser, este, creadores, vamos a empezar, a edificar desde abajo, no, porque, pues, en la colonia, a veces nos topamos, con que, es que nosotros empezamos, ay, mira, la verdad, te agradezco mucho, la información, pero, te voy a hacer nada más, una pregunta, ¿por qué no funciona mi, mi delegación? ¿Por qué no tenemos lo necesario? ¿Por qué no está lo indispensable? Entonces, pues, antes que, empezar a, a crear una, una polémica, es, déjanos trabajar, y si tienes propuestas buenas, y que se puedan llevar a cabo, y que sean congruentes, con lo que nos, a nuestras posibilidades tenemos, y nosotros podemos ejercer presión, también, con nuestras autoridades municipales, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer, desde, de la forma en la que, debe ser positivo, en la que, la forma en la que, la sociedad nos ha dado, esa, esa parte, esa confianza, en la que podamos ir a gestionar, en la que podamos ir a pedir, ¿no? Valle Verde, no es, no es una, una zona de, una colonia, en la que no haya muchos beneficios, si los hay, no estamos mucho mejor, que otras colonias, ¿no? Pero podemos estar mejor, este, este, Salvador. Perfecto, y no, y mira, esto, esto es en colaboración, y como se los comenté, en un principio, tenemos a dos líderes aquí, en donde ellos, son los primeros, que se ensucian las manos, para llevar a cabo, cualquier proyecto, que se presente, y, es necesario, que el apoyo de la sociedad, es necesario, que ellos también pongan, de su parte, ahorita traemos, este proyecto, de Emprendezona México, va a ser, el día 18, de febrero, ahí en las instalaciones, de la subdelegación, es totalmente gratis, espero, y puedas compartir, espero, y puedas asistir, en este programa, todos los jueves, a partir de las 8, de la noche, vamos a estar tocando, temas de valor, en donde van a venir, personas, que han emprendido, que tienen emprendimientos, ya grandes, para que te, te des una idea, de cómo, o qué tan difícil, o qué tan fácil, puede ser llegar, a cumplir tus objetivos, pero, este programa, es para ti, que estás emprendiendo, es para ti, como comunidad, para ti, que necesitas, esta información, sé que han pasado, situaciones difíciles, pérdidas familiares, estás por poner un negocio, no sabes, cómo hacerlo, y pues aquí, te vamos a dar, las herramientas, con el apoyo, de la subdelegación, y con el apoyo, de los colaboradores, conferencistas, que están, haciendo real, realidad, este proyecto, de Emprendezona México, y teníamos pensado, ponerle Emprendezona Oriente, pero me dijeron, te estás limitando, Salvador, mejor, que vayamos a todo el país, y si tú quieres, que vayamos a tu comunidad, pues mándanos un mensaje, y lo acordamos, ya sea, con tu subdelegado, con tu delegado, o personalmente, vemos la manera, de cómo, llevar este tipo de proyectos, a tu comunidad, con colaboración, de aquí, de la subdelegación, de Valle Verde, igual, una vez más, les doy, el agradecimiento, por la confianza, por el apoyo, y por esta parte, de ser incluyentes, a la sociedad, en el ámbito profesional, en el ámbito, de ser humano, que es una parte, muy importante, que compartimos, aquí nosotros, nosotros tres, como sus servidores, créanme, que hay una, un lineamiento, de emociones, de espiritualidad, de conexión, que está dando frutos, y sabemos, y sabemos, hacia dónde vamos, sabemos, qué es lo que queremos hacer, y les traemos, esta información, para ti, para ti, que estás escuchando, para ti, que necesitas, ese apoyo psicológico, está la subdelegación, para apoyarte, ese seguimiento, en cuestión educativa, pues hay primaria, secundaria, y véntate la licenciatura, también, por qué no, para la edad, no hay límites, de tiempo, para que tú sigas, emprendiendo, en el ámbito educativo, y en el ámbito, de emprendimiento, profesional, pues también, estamos para apoyarte, aquí, con el apoyo, de la subdelegación, aquí, a Radio Mix Valle, les damos un agradecimiento, por darnos, este espacio, igual, vamos a traer, unos proyectos, por aquí, con el apoyo, de aquí, de Alexis, que nos está abriendo, las puertas, y coordinamos con él, y vamos a traer, el proyecto también, para acá, de este lado, vale, pues bueno, esto es todo, por el día de hoy, licenciado, muchísimas gracias, ingeniero, muchas gracias, y pues bueno, algunas palabras, para despedirnos, pues más que nada, nuevamente, agradecerles, agradecer la oportunidad, de estar el día de hoy aquí, de que sepan un poquito, de lo que es la subdelegación, y también, también, por ahí, agradecer a las autoridades, del ayuntamiento, verdad, nuestro presidente municipal, que también, nos están facilitando, también algunos trabajos, algunas gestiones, para la comunidad de Valleverde, alumbrado público, seguridad, todo lo que se pueda, por ahí, les agradecemos, a todos los amigos, que se tienen ahí, y bueno, pues vamos a seguir adelante, vamos a seguir trabajando, el trabajo es para la comunidad, es para ustedes, yo creo que el mejor legado, que podemos dejar, es el trabajo, bien hecho, así es, pues bueno, esto es, Emprende Zona México, nos vemos la próxima semana, en punto de las 8 de la noche, hasta luego, hasta luego, . ¡Suscríbete al canal! La vida